Muchas gracias compañeros del control principal de Hablecomabla, Televisión Digital. Bueno, y esta situación del traspaso de agua del SANA a las municipalidades continúa y ya vienen algunos procesos para acá en la zona central y sur del país, especialmente en el sector de Amapala. Sus compañeros de allá, César, ustedes que tienen contacto, que realmente están ellos exigiendo y parece que allá hay un impase con la situación de las bombas, el equipo que está bastante obsoleto y la alcaldía requiere para recibir el traspaso que el equipo esté en buen estado. ¿Cómo está la situación ahí en esa zona? Sí, buenos días licenciado. Específicamente para el sector de Amapala se tenía programada la entrega del sistema a la alcaldía el 22 de agosto, pero ya el alcalde está condicionando la entrega porque definitivamente él está solicitando la reparación de una bomba succionadora en lo cual anda en un costo alrededor de unos 800 mil empiras. Aparte de ello, él está solicitando también la reparación de un tanque de almacenamiento más la reparación de una línea de conducción. La misma ley marco del sector agua potable manifiesta que la entrega de los sistemas se hará saneada. Es por ello de que el alcalde está en lo correcto solicitando en este sentido la reparación de los mismos para poder hacerse del sistema. ¿Cuánto personal del SANA hay en ese sector y que ahora van a pasar bien a disfrutar de sus prestaciones o a buscar otra forma de vida? Lo que sucede es que estamos hablando de que hay una serie de oficinas y regionales en las que están integrando esto. En lo que pasa es que estamos hablando de la Centro Oriente Sur. En ella corresponde Alianza Valle, San Marcos de Colón y Amapala Valle. Para lo cual ya se entregó el sistema de San Marcos de Alianza y falta en ese sentido por la parte de la zona sur a Amapala Valle. De lo mismo que corresponde Centro Oriente Sur está también Juticalpa y Cerro Grande La Cañada aquí en el sector de Valle de Ángeles. Nos preocupa algo, ya se tiene programada la entrega del sistema de Juticalpa o Lancho para manifiestan de que posiblemente puede ser para en esta fecha del 11 de septiembre. Nos va quedando la parte administrativa de la Centro Oriente Sur y nos preocupa que el personal que está de Centro Oriente Sur, administrativamente hablando, los que se encuentran en el sector de esta zona de La Vega, del sector de La Vega, ellos tienen las oficinas ahí, están pensando, porque no se ajusta la plata, dice, para hacerle la cancelación a estos compañeros, cargar a la metropolitana, cuando hablamos de hacerle una carga a la metropolitana, es aquí en el Tegucigalpa. Entonces, eso nos está preocupando porque ya no aguanta con tanta presión lo que es el sector específicamente de Tegucigalpa. Estamos hablando de que aquí ya tenemos un aproximado de 1.500 a 1.600 trabajadores en lo que corresponde a la metropolitana. Y en su momento, para llegar la entrega del sistema de la alcaldía aquí en Tegucigalpa, estamos hablando de esa cantidad, es el personal más grande, es más numerario y la cantidad en las prestaciones laborales es mayor. Y con esta situación que nos van a cargar este personal, nosotros estamos solicitando que sean serios y que sean responsables en este sentido. Cuando se estén entregando los acueductos regionales, que sean tal y como están en la planilla, que no estén cargando la planilla de Tegucigalpa. Y ese es el mensaje que le hacemos llegar al señor gerente general, a Tito Afura, para que en este caso tome cartas en el asunto y no se deje meter un gol, por así decirlo, que le vayan a estar metiendo un personal en la cual no le corresponde, porque en este sentido sí va a ser cargarle más el pasivo laboral al área de la metropolitana. Muchas gracias. Don César Castellanos es el representante de los trabajadores del SANA con nosotros, compartiendo estos detalles de la situación que viven los trabajadores y también el traspaso de agua que se va a dar en los próximos días en el sector de Amapala. Y lo más cercano que tenemos es aquí en el sector de Juticalpa, donde a partir del próximo lunes podría darse este procedimiento. Compañeros, nuestro informe. Retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital.